Lo olvidó. Siento que JoJo mejoró ese baile. Pero quién sabe. Tal vez al jurado le guste. Ella aún tiene la oportunidad de ganar. Sin embargo, no sabemos cómo reaccionará Abby. Buen trabajo, JoJo. Espero que el jurado no lo haya notado. Está bien, ven aquí. Está bien. Eso pasa. Lo hiciste muy bien. Espero que el jurado no lo haya notado. El jurado no se dé cuenta. No puedo creer lo que acabo de hacer. Abby me matará. No, no lo hará. Sí lo hará. No lo hará. Bien. Debo preguntarte en frente de todas. ¿Qué ocurrió? No quise salir corriendo porque sería peor así. Así que le puse todo mi amor a eso. Eso fue lo que hice. ¿Pero entiendes que nos hubiera gustado mostrar nuestra coreografía? Realmente yo no... Era mi solo favorito y yo quería hacerlo bien, pero yo... Ven aquí. Abby no es muy amable con JoJo ni conmigo la mayoría del tiempo, así que estoy en shock. Abby la está tratando como un verdadero miembro del equipo. Música Get up Get on the floor Living on the dance floor ¡Gracias!